Buenos días, miércoles 19 de abril de 2023. La Comisión Mixta de Justicia Plural, luego de analizar el fallo de la Sala Constitucional de Beni sobre el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, aprobó por mayoría absoluta un informe que expresa la preocupación de los asambleístas por el precedente que se ha establecido y, en consecuencia, recomiendan que se inicien procesos. La nota será enviada al presidente Nato de la Asamblea Legislativa. Estamos recomendando al presidente de la Asamblea Legislativa, el compañero David Choquehuanca, que pueda realizar las acciones que correspondan, porque consideramos que en realidad se han vulnerado las normas en el país. Existen contradicciones muy grandes en lo que es la resolución respectiva. Y bueno, esperemos que se haga más que todo respetar a la Asamblea, porque nosotros hemos aprobado un reglamento conforme a la Constitución y la normativa. La empresa boliviana de alimentos y derivados, EVA, proyecta la construcción de ocho nuevas plantas, con una inversión de 569 millones de bolivianos y beneficiarán a 32 mil productores del país. Siempre produciendo productos de calidad, garantizando seguridad alimentaria con soberanía y, repito, cambiando la matriz productiva, porque muchos de estos productos son de alta calidad, van a tener las certificaciones respectivas y vamos a poder traspasar fronteras generando divisas para nuestro país. El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, Reinaldo Yujra, ratificó que Bolivia tiene un sistema financiero estable, sólido y confiable y que los recursos de los ahorristas están resguardados por esta entidad reguladora. Por otro lado, hemos observado un incremento de 1.200.000 cuentas en estos 12 meses. Es decir, hay una confianza sobre el sistema financiero y eso es producto precisamente de la labor que nosotros realizamos. Impuestos Nacionales habilitó un nuevo servicio a través del CIAT en línea para que los contribuyentes verifiquen el extracto de sus deudas tributarias con la opción de pago por QR. Los pagos a través de QR, de cualquier pago de impuestos, hoy día está a disposición y este aplicativo del QR tiene el contribuyente de la posibilidad de pagar y tiene, en este caso, la aplicación y poderlo utilizar entre las cero horas hasta las 23 horas. Más del 50% de la población boliviana son mujeres. Sin embargo, según un estudio realizado, a 150 empresas en el eje troncal, solo el 35% de la planilla total de los trabajadores son mujeres y no es el único ámbito. De que nos lleva y nos pone obstáculos por el simple hecho de ser mujer, ser joven, ser indígena. Entonces, hay elementos que sin duda alguna nos es más complicado en el caso de las mujeres. El encuentro patriótico y el Frente Milagro Salas, en Argentina, marcharon este lunes hacia el Ministerio de Defensa para repudiar la presencia en ese país de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien sostuvo un encuentro con el ministro del sector, Jorge Tayana. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, amenazó con, llegado el momento, aplicar la llamada Muerte Cruzada, lo que implica la convocatoria de elecciones anticipadas tras la disolución de la Asamblea Nacional, que desarrolla un proceso para destituirlo. Lazo dijo que disolverá el Congreso y convocará elecciones anticipadas si no reúne suficiente apoyo en la Asamblea Nacional antes de una posible destitución, para la cual hay luz verde desde la dirección del Parlamento. Dos cadetes del Colegio Militar de la Paz sufrieron lesiones durante una demostración. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen lleva adelante la investigación de oficio. Uno de los cadetes fue intervenido quirúrgicamente. Mi persona ha instruido que se realicen las investigaciones de oficio, por tanto será el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Conforme vayan avanzando las investigaciones y los requerimientos correspondientes, podamos dar un informe complementario. Un taxista de Indriver fue sentenciado por segunda vez por violación agravada. Esta vez la víctima es una menor de 15 años. Se conoce que aún hay más víctimas de este hombre calificado como un violador serial. Este 20, 21 y 22 de abril, en la zona Los Andes, se llevará a cabo la tercera Feria Cultural del Libro, que esta vez se consolida en la Ciudad del Alto, el objetivo de integrar los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 70 actividades que se van a desarrollar durante estos tres días intensos. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 18 horas todos los días. Música